Un cagazo a la altura que... Dale, saluda a tu mamá Mamá, si vieras donde estoy no lo podrías creer Bueno, explícale dónde estás No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo ni mirar abajo, mirá Dale, no seas tan, tampoco Ay, bebé, por favor, te lo pido Estar en un precipicio tampoco es tan difícil Te lo juro por miedo que no me puedo acercar Mirá la casa que hay ahí arriba Es un refugio No puede ser un tipo que construye una casa Ahora, no pueden hacer un lugar un poco más amplio Ay, bebé, por favor, te pido También es borota pero es una desesperación que me da Le mostré a Pancho ayer el logo de Rotary en el auto Sí, lo escuché cuando Me parece muy bien que no esconda Bien, ya Bien, ya Bien, ya